Hola, ¿cómo están? Dios les bendiga. Bienvenidas, chicas, una vez más a otro video más de limpieza. Ahorita voy a estar haciendo la limpieza después de Navidad. Como verán por aquí, tengo mi olla de tamales. Ahorita les voy a mostrar los tamales que estuve haciendo mi esposo y yo. Preparamos estos tamales en hoja de plátano. Son tamales oaxaqueños. Y por aquí les voy a estar mostrando cómo quedó la cocina. La cocina no quedó tan sucia porque después de terminar de hacer los tamales me puse a limpiar, me puse a lavar las ollas grandes que se utilizan para hacer los tamales. Aquí les muestro un poquito del desorden que quedó después de nuestra cena, después de nuestro festejo navideño. Bueno, no abrimos regalos. Nosotros no compramos regalos para abrir porque a cada quien se le dio su parte para que fueran a comprar. Bueno, voy a empezar aquí con primero a tirando la basura porque es lo que más sale basura. Basura, basura, chicas. Espero que ustedes hayan pasado una bonita Navidad rodeada de su familia y que hayan tenido una bonita cena también. Ojalá que así haya sido y te invito a que te motives como yo a hacer la limpieza después de la cena navideña. Bueno, pues aquí voy a continuar con la limpieza que bueno, chicas, pues las voy a dejar un pequeño ratito y ahorita no volvemos a ver. ¡Gracias! 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 Bueno, chicas, a mí me gusta más barrer con mi escoba porque siento que saco más bien la basura de los rincones. Más que nada las orillas donde la aspiradora pues no hace mucho por ahí en las esquinitas y a mí me gusta barrer mejor con la escoba y así pues estoy más que segura que voy a jalar toda la tierra. Y voy a darle solamente una limpiada ligera a la estufa como siempre se la doy, una limpiada ligerita. Y bueno, chicas, yo pienso que esto va a ser todo. Gracias por estar aquí, chicas. Gracias por darle el play pues al video. Y quiero decirles que creo que ya va a ser el último video de este año porque ya casi ya se los estoy subiendo ya ahorita. Ahorita porque ya hoy es ya a 31 y pues ya mañana estamos a primero, chicas, de enero. Y bueno, no sé si les vaya a hacer la limpieza después de año nuevo. A lo mejor les hago la limpieza después de año nuevo. Y bueno, limpieza del 2022, perdón, es una limpieza que vamos a estar haciendo muy pronto por aquí en el año nuevo. Que se la pasen bonito, disfruten y bueno, sanamente, claro, no tomen mucho y no manejen cuando van tomadas, chicas, ¿ok? Bueno, que Dios les bendiga y por aquí voy a estarles compartiendo un rico chocolate de leche. Lo comparto, yo le pongo mitad de agua y mitad de leche y así es como a mí me gusta. Y le pongo chocomil en polvo y le pongo un chocolatito y bombones. Bueno, chicas, a ellas les deseo lo mejor de lo mejor. Dios me les bendiga y feliz año, feliz año. ¡Suscríbete al canal!